Cafecito extra fuerte miércolito 2 de agosto de 2023 Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida Se trata del único mandamiento que lleva una promesa explícita de parte de Dios También es cierto que ese amor, respeto y cariño que merecen los padres de parte de sus hijos Se lo deben ganar No basta con procrear, hay que hacer un engendro espiritual que se construye a lo largo de toda la existencia Este vínculo entre padres e hijos es mayor o menor, es más fuerte o más débil Es más sano o enfermizo dependiendo de las acciones concretas en el trato recíproco Por allí dijo San Juan Pablo II que este mandamiento de honrar padre y madre tiene una contrapartida Padres, háganse merecedores de la honra de sus hijos Este cafecito extra fuerte servido hoy en la tardecita Intenta hacer un par de consideraciones sin ocultar mis propios sentimientos y criterios al respecto Madurados a lo largo del tiempo y la universidad de la vida Primero lamentar la realidad de que existen muchos hijos resentidos con sus padres Sin hacer juicios y hasta de manera comprensible Razones hay muchas, de todos harto conocidas Abandono de los hijos, maltratos, divorcios y separaciones El no haberlos ni siquiera reconocido, ignorarlos y la lista es interminable En fin, existe mucha paternidad irresponsable Es un hecho indiscutible A quienes viven o han vivido estas situaciones les toca lidiar con esos traumas, resentimientos y hasta odios Muchas veces a lo largo de toda su existencia Mi solidaridad para con todos ellos Se me ocurre pensar que lo más sano para encontrar la felicidad y la paz interior Es hacer un proceso de sanación interior Que paso obligatoriamente por el perdón Para Dios nada es imposible La otra cara de la moneda es el abandono y maltrato de muchos hijos hacia sus padres No hay padres perfectos ni hijos perfectos Todos tenemos algo que lamentar en este sentido O por lo menos nos podemos preguntar Si no lo habríamos hecho mejor de otra forma Todos nos hemos equivocado alguna vez haciendo sufrir a nuestros padres O no dándoles la debida atención En este sentido estoy cada vez más convencido De que muchas veces El proceso de enfermedad y envejecimiento de nuestros padres Y nuestro trato hacia ellos Es una escuela de aprendizaje de valores como la paciencia La comprensión Y si se quiere de la tolerancia Pero más allá de todo eso es el momento del amor verdadero Muchas veces del amor a pesar de Pero lo más hermoso es que crecer en el amor hacia todos Y especialmente hacia los nuestros Nos perfecciona Nos hace felices Da razón a nuestra gente Aún más El amor a nuestros padres Es la más bella oportunidad De agradecer a Dios el don de la vida Recibida a través de ellos Y la ocasión de devolverle un poquito a Dios y a la vida Todo lo que hemos recibido Y lo es todo Felicito a los padres que a pesar del comportamiento ingrato de sus hijos Los perdonan y no los dejan de apoyar y amar De la misma forma admiro a los hijos Que han sabido y podido perdonar a sus padres por alguna razón Si eres uno Una Que no lo ha hecho No pierdas la oportunidad de hacerlo a tiempo Y no sobre el cadáver Pero aún así Se puede y se debe perdonar siempre Ya que Dios es lo único que está Ya que Dios Eso es lo único que está esperando Para devolvernos la alegría del retorno a su regazo Después de haber dedicado toda mi vida a servirle a Dios Y muchos hermanos Me regaló la oportunidad De acompañar a mi madre Hasta hace poco que partió A la casa del padre Tiempo corto La vida es corta Pero del cual me siento muy agradecido En este momento me queda mi padre Hacia el cual he volcado mi atención junto a mis hermanos Y quiero cumplir esa última cuota Esa deuda impagable siempre pendiente Cuando somos jóvenes generalmente no pensamos mucho en nuestros padres Ya que nuestra ocupación y preocupación Está en nuestra realización Estudios, trabajo, amistades y compromisos Hasta no hace muchos años Yo me despreocupaba de los míos Porque sabía que estaban sanos Y aún no tan mayores Y me sentía seguro De que más o menos estaban bien Les apoyaba a la distancia Ellos tampoco me demandaban mucha atención Ya que me dejaron cumplir mi vocación misionera Y se pusieron en el último lugar Pero eso fue cambiando Si pudiera aconsejar algo En realidad no me gusta dar consejos Sino contar historias A los hijos es que nunca descuiden a sus padres Se añora no haberles dado más cariño, tiempo, compañía y atención Lo mismo los padres El tiempo dedicado a los hijos y a la familia es la mejor inversión que se puede hacer Quiero finalizar pidiendo perdón a mis padres por mi desatención y descuido Pero hoy también quiero seguirles honrando Ayudando a otros No hay felicidad más grande que dar la vida por nuestros hermanos Una vez encontré a una abuelita pobre, sola y enferma En un ranchito de acá Y le pregunté por sus hijos y me dijo Me han dicho que mi único hijo vive en Darien Pero hace 30 años que no lo veo Ni se comunica con él Sinceramente, Roberto González Cafecito extra fuerte, miércolito